De que la ciudadanía se acerque con nosotros, ese es el lema que tenemos nosotros, nosotros sí vamos, confíen en sus Fuerzas Armadas, confíen en la Guardia Nacional, obviamente la Policía Estatal, la Policía Municipal, los hemos invitado a que todos trabajemos juntos y creo que estamos siendo más maduros en esta coordinación. El reto es difícil, pero déjeme contestarle algo, hace dos años cuando llegué a tomar el mando y Juana era la número uno, usted ya lo sabe. No, yo quisiera decirle que estamos en la 32 como Mérida, Yugatán, que también he estado comandante allá, es difícil, pero creo que bajar al quinto… Pues, ¿cuántos metros tenemos aquí la frontera? Usted mismo lo dijo, el tráfico de personas, droga, toda la gente que llega que no alcanza a su aspiración de cruzar y se queda, o sea, los conocemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!